Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Hoy con las pruebas de potencia y rendimiento de este A53 5G, que está cargado al 100%, ahora se los muestro. Miren, está ahí al 100% con enfoque. Vamos a comprobar en 30 minutos de prueba cuánto drena de batería, así que directamente empecemos el cronometraje y vamos a probar los juegos más potentes en este dispositivo. Primero vamos a ver el puntaje de Antutu que nos dio este A53 5G que muchos veían que estaban preguntando. 381.000 puntos nos larga este Exynos 1200, que es el procesador principal de este A53 5G. Es un puntaje que, o sea, está dentro de lo esperado, porque tampoco esperábamos más, pero obviamente no está de acorde a lo que uno está pagando. De hecho, miren, ni siquiera entra dentro de los 100 dispositivos más potentes según la lista de Antutu, o sea, está muy, muy por debajo incluso que el Snapdragon 778G del A52 S, al menos en este puntaje de Antutu. Así que bueno, hemos activado, como ustedes están viendo, el GPU Watch, por eso ustedes están viendo ahí el control todo el tiempo. De la izquierda son los cuadros por segundo que está alcanzando, que está en 92, por ejemplo, ahorita. Y a la derecha tenemos el uso de la GPU y del CPU, del procesador y de la GPU, para que ustedes vayan viendo justamente durante todo el video cómo va consumiendo esto y cómo se comporta este A53 5G. Vamos a probar estos cinco juegos y el emulador de PlayStation Portátil también, para que ustedes los vayan viendo. Es un juego de Dragon Ball, creo, ¿no? El que vamos a probar aquí. Sí, Dragon Ball Z. Así que atentos con estas pruebas. Listo, empecemos con el primer juego, Real Racing 3, que lo estamos jugando para probar los 120 Hz de taser fresco en pantalla con este juego. Aquí estamos ya dentro del mapa de lo que es Real Racing 3. Ustedes pueden ver por la parte izquierda superior el tema de los cuadros por segundo. Estaba en 90 hace rato, ven, ya otra vez está llegando a 90, pero baja hasta 70 y, bueno, así justamente va a ir circulando los cuadros por segundo. Están 84, nosotros ya empezamos la carrera. Se ve muy, muy fluido, al menos, sin ningún tipo de problemas. Sí, va fluidísimo, eso sin duda alguna, sin ningún tipo de problema. No sé si va a llegar a los 120 cuadros por segundo. Cuando lo inicié vi que subió al pico arriba de 100, pero en este caso, según GPU Watch, en 92, ahorita otro pico, pero no subió a 100 cuadros por segundo. 94, miren, 94, ustedes lo pueden revisar. Yo estoy un poco más concentrado en el juego, pero si ustedes lo pueden ver en toda esta prueba, cuál es el pico máximo que ha alcanzado. Obviamente, cuando estamos dentro de la interfaz, va a alcanzar los 120 cuadros por segundo. Pero en este juego, está ahí fluctuando hasta los 94, como pico máximo, y baja hasta los 83, como lo están viendo. Y bueno, va fluido, eso sí, sin duda alguna, sin ninguna caída de frames estrepitosa, ¿no? O sea, mientras esté arriba de 60, está bastante, bastante bien, porque no todos los juegos, pues, tienen esta ventaja de poder correr arriba de 60 o 90 cuadros por segundo, como lo hace con el Real Racing 3, en este A53 5G. Bien, todo muy fluido, sin ningún tipo de problema, eso sin duda alguna, no tenemos problema, y ya estamos completando los primeros 4 minutos de pruebas. Ah, me olvidé de mostrarle que el teléfono, obviamente, está empezando en una temperatura fría, ¿no? O sea, sin ningún problema. Ahorita ya me di cuenta, porque un poquito ya lo siento caliente el móvil, entonces, bueno, como es de esperarse, como cualquier dispositivo, empieza con una temperatura muy por debajo de los 37 grados, 35 grados Celsius, y a partir de ahí van calentando. Y vamos a ver hasta qué temperatura también llega este A53 5G, para que lo vamos a chequear. De hecho, empecemos ahorita a revisar el calentamiento con un juego que no ha sido del todo pesado. Vamos 4 minutos recién de pruebas, entonces, no creo que se haya estresado bastante el móvil. Vamos a atrasar esto, vamos a traer nuestra cámara termográfica, miren, 38, 8, 40, Uy, sobrepasó 40. Tuvo un piquito, ¿no? De 40, no me gustó, porque, ¡Uh! 44. No, no te creo, 44. Pero, ¿por qué tan pronto? Qué bárbaro, pero si... Se siente caliente. Bueno, 44, señores, y el juego ni siquiera es exigente. Estamos empezando la prueba, ya está caliente este dispositivo. Bueno, ni modo, vamos con Free Fire Max, y les muestro ahorita qué gráfico podemos alcanzar con este juego. Bueno, aquí ya estamos dentro de las configuraciones de Garena Free Fire Max, y ahí están los gráficos en los que podemos alcanzar. Gráficos en máximo, la alta resolución alta, las sombras en encendida, y bueno, los cuadros por segundo también en alto. Así que, esta configuración podemos alcanzar en Free Fire Max. Nos salimos de acá, y directamente, iniciamos un Battle Royale, para ver cómo lo corre con esta configuración gráfica. Bueno, aquí estamos bajando ya en el mapa de Garena Free Fire Max. La verdad es que va súper fluido, muy bien, los gráficos igual se ven bien, así que esperemos pillar aquí algunos que hayan bajado, y bueno, matar pues. Al final de cuentas, eso es lo que queremos. Bueno, ya tenemos unas armitas, aquí hay otra, al menos ya estamos armados. Tenemos un casquito, muy bien, muy bien, por el momento todo tranqui, ahí ya bajó uno, ¿ven? Lo que le decía aquí, chalequito, mochilita, perdón ahí el sonido de, de los autos, por favor, perdónenme, pero bueno, eso no puedo controlar. ¿Dónde está el que bajó? No lo veo al que bajó, creo que estaba por aquí, ¿no? Bueno, por aquí no hay, porque si no ya se hubiera llevado eso, pero, ahí está. Bien, me quitó nomás, no, pero no tanto. Bueno, ya matamos a uno, aquí por arriba, no lo sé, no lo sé, pero cuando estemos en los 10 minutos, vamos a dejar de jugar esto. Por el momento, ¿se siente caliente? Sí, señores, ahorita vamos a controlar otra vez la temperatura, pero sí que se siente caliente, parece que es su talón de Aquiles de este procesador. Ahora, también hay que tomar en cuenta que es un procesador nuevito, 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 creo que es el primero que lo está estrenando, este A53, entonces, puede ser que le falte aún optimización, que, bueno, está dentro de lo normal, ¿no? Que optimicen aún, aquí hay uno arriba, no sé, no sé, creo que vi a alguien aquí, no, no hay nadie, bueno, de todo modo, bajamos en un mal lugar, ¿no? pero ya matamos a uno, y como ustedes han visto, todo fluido, sin ningún tipo de problema, con Garena Free Fire Max, en este A53 5G, muy bien, sin ningún tipo de problema, ay, caramba, ahí me está dando uno, ahí, aquí, viejo, jeje, tenía altísima bala este, ¿no? Bueno, esta creo mujer, creo que era, bueno, ya está señores, ya nos matamos a dos, aquí hay un casquito, nos matamos a dos, y lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo el tema, del calentamiento, porque, lo siento caliente el móvil, vamos 10 minutos de prueba, vamos a, hacerlo así, traer a nuestra camarita, 44.2, señores, esto está caliente, si pasa 45, ya sería, el récord, por así decirlo, ahorita, que calibre van a ver, y vamos a ver su temperatura real, ¿estás calibrando? 44.3, suplico, hasta ahorita sigue ahí, a ver, esperemos que no suba a 45, porque ya eso es demasiado, nos salimos del juego, señores, y ahora nos toca, Call of Duty, sí, claro que sí, de una vez, veamos a qué calidad gráfica, podemos alcanzar, Call of Duty, bueno, aquí estamos en el lobby, de Call of Duty, vamos a ver a qué calidad gráfica, podemos alcanzar, cuadros por segundo, en muy alta, y en calidad gráfica media, uy carácter, no podemos llegar, ni a calidad gráfica alta, peor aún, si ponemos cuadros por segundo, en máximo, la calidad gráfica, se baja a baja, y mejor, pongámoslo en calidad gráfica, como estaba nomás, en calidad gráfica media, y los cuadros por segundo, en muy alta, no podemos alcanzar más, así que pensemos, una partida, bien, 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 aquí estamos dentro, de Call of Duty, y vamos a ver, esto solo llega, a 60 cuadros por segundo, pero está muy, muy fluido, miren, la GPU llega a ocupar, el 96% de la GPU, creo que ahí radica el problema, en la GPU de este dispositivo, si mal no estoy, es la Mali G68, pero al parecer, tiene problemas, porque se está ocupando, casi el 100% en este juego, entonces, es obvio, que se está exigiendo demasiado, o sea, ay, 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 caramba, casi no lo mató, se está exigiendo demasiado, este dispositivo, y por eso está sufriendo, está sobrecalentando, etc, 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 hay unas caídas de frame, de hasta 55, pero, por lo general, está fluido, ay, de atrás me dio el canvas, que bárbaro, caramba, venga, vamos a ir a vengarnos, pero, por lo demás, como ustedes lo están viendo, corre muy bien Call of Duty, sin ningún tipo de problema, me preocupa, sí que la GPU, como les digo, ha alcanzado hasta el 96% de ocupado, la CPU en sí, creo que ha llegado al 70%, pero, no tanto, digamos, ¿no? Entendible, y ahora ya no pillo a nadie más, ya pueden, ay, aquí hay uno, casi que me mata, ¿no? Ah, aquí arriba el cambista, vivísimo ese, ¿no? Ay, 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 me chité, casi la mata incluso, bueno señores, ya vamos a ir terminando, un minuto más, vamos a jugar lo que es Call of Duty, después nos toca Fortnite, y Fortnite tarda harto en entrar, así que tenemos que dejar el tiempo necesario, después, por último, de los descargados de Play Store, está Genshin Impact, aquí hay uno, bien, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro, ¿dónde está? ¿dónde está? En ese humo, creo que está escondido, no, ya está, ya está, bueno, ya está, aquí hay uno, bien, apenas lo maté, pero creo que me está andando, por aquí creo que hay uno, creo que sí, ay, 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 ya está, 16 minutos, ya está, ya está, listo, acabamos con Call of Duty, cerramos y nos vamos con Fortnite, y por último, Genshin Impact, para pasar directamente al emulador de PlayStation portátil, aquí estamos ya en el lobby de Fortnite, nos vamos a la configuración, ya esto lo configure igual, pero les muestro la calidad gráfica que vamos a alcanzar, 30 cuadros por segundo, los gráficos, justamente ahí, calidad gráfica media, 30 cuadros por segundo, calidad gráfica media, resolución 3D 100%, y mostrar cuadros por segundo, pero igual, eso lo tenemos ahí con el GPU Watch, así que, no, no guardar, porque ya lo tenemos, juguemos de una vez una partida, y veamos cómo lo corre en este A53 5G, aquí estamos ya bajando en el mapa de Fortnite, con serios problemas, como ustedes están viendo, llegando a 10 cuadros por segundo, o incluso hasta 6 cuadros por segundo, por rato se torna injugable, la verdad, pero, bueno, hay que probar, no queda más, a mí la verdad no me gusta mucho Fortnite, y debo decirle, nunca me llegué, a integrar muy bien al juego, soy malo, malo en este juego, sin duda alguna, así que, bueno, sabrán entender, si me matan en menos de 30 segundos, creo que hay alguien por acá, le dije, sepan entender, si me mataban súper rápido, bueno, la verdad es que, una experiencia media rara con Fortnite, no lo corrió tan, tan bien, que de 93, lastimosamente, bueno, ahorita mejoró un poco, si se dan cuenta, ya llega hasta 30 cuadros por segundo, pero en su momento, solo llegó a 7, 8 cuadros por segundo, o sea, la mejor experiencia, ni por si acaso fue, así que, bueno, ni modo, no salimos de acá, no salimos de acá, y vamos a ver, Genshin Impact, y bueno, ya que tenemos un tiempito extra, ahora controlemos, mientras va entrando a Genshin Impact, controlemos el tema del calentamiento, vamos con nuestra pistola aquí, 43, y ahí, está calibrando, 46, 8 señores, ay, esto sí que está caliente, no, sí que es terrible esto, primera vez que un celular llega a esta temperatura, a ver otra vez que calibre, calibrando, sí, 46, 8, increíble, casi 47 grados Celsius, ay, 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 sí, aquí se siente caliente, este es un hornito, señores, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, el celular calienta, imagino que es también por un poco de falta de optimización, aún porque el procesador es nuevo, quiero darle ese beneficio de la duda, porque, es un procesador nuevo, en un celular nuevo, entonces, bueno, totalmente hay que darle un beneficio de la duda, entonces esperemos unos segundos ahí, que termine de iniciar Genshin Impact, y veamos cómo lo corre, aquí estamos en Genshin Impact, y vienen los monos, ay, los monos, bueno, peleemos, aquí en esta, bueno, hay caída de frame, 18 frames por segundo, si ustedes lo han visto, bien, torbellino, muy bien, veamos si hay más, creo que ya no hay más monos, estuvo intenso el comienzo, se vinieron los monos, ahorita vamos a ver, a qué calidad gráfica estamos predeterminados, porque esto siempre lo dejo en predeterminado, para ver, a qué calidad gráfica podemos alcanzar, allá hay unos monos más, ¿no? ¿o no? ¿no es? ¿es o no es? creo que sí, ah, no, no, es, ay, 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 ya vi uno, ya, ven, ya, caramba, creo que lo hice, ah, no, hay uno más, ¿no? Perfecto, ahí estáis sufriendo un poquito, se cayó el monos, bueno, vamos a ir a matarlo, bueno, ya está, en esta calidad gráfica, si ustedes lo ven, está corriendo bastante bien, estamos llegando a picos, y ahí tuvo una caída terrible, hasta 14 cuadros por segundo, pero, 30 cuadros por segundo, va corriendo, vamos a ver, debe estar en calidad baja, la verdad, porque tampoco es que se ve bien, configuración gráficos, 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 ven, está en baja por defecto, o sea, así viene, si lo vamos a poner en muy alta, obviamente, hay que ver de que podamos reiniciar esto, resolución alta, calidad gráficos muy alta, y cuadros por segundo, en 60, para que esto surja efecto, habría que reiniciar el juego como tal, pero, podemos ver, una forma ahí, como va corriendo ahorita, a ver, claro, ya le cuesta más, no, es obvio, y ni por si acaso, llega a los 60 cuadros por segundo, mire, está en 13 cuadros por segundo, por ratito, se torna injugable, 11 cuadros por segundo, uff, si, la verdad es que, le cuesta demasiado, ya con esta calidad gráfica, miren, esos cambios, cero fluido, está en cámara lenta, 11 cuadros por segundo, ah, aquí hay un mono, y con este peleemos para terminar, y van a ver como va la pelea, claro, va como que en cámara lenta, porque, ah, aquí vino a su refuerzo, porque, en este, uff, no, en estos gráficos altos, es injugable, no, 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 miren, que lento me obedece, claro, como que un segundo después, me obedece, no, jajaja, bueno, ya está, así es lo que podemos jugar, Genshin Impact, lo siento, bastante caliente, ya llega a quemar un poco, incluso, y eso que este, esta parte de atrás, es plástica, no, imagínense si hubiera sido, vidrio, metal, esto estuviera, y tú viendo, pero, vamos a ver, ahorita medir la temperatura, listo, enviamos la temperatura, está en 25 minutos, ampliemos ahí el espacio, veamos por acá, calibremos, 44, bueno, ya no llegó a 46, 8 como hace rato, que fue el pico máximo, ustedes lo han visto, 46,8 grados Celsius, que prácticamente es 47, la verdad es que ese fue el pico máximo, fue cuando jugamos Fortnite, ahí sí que sufrió demasiado, no era obvio, aquí ya está en los 44, no deja de estar caliente, la verdad es que no deja de estar caliente, y preocupa un poco su calentamiento, bueno señores, ya estamos a 4 minutos de terminar, estas pruebas de potencia y rendimiento, y vamos a probar el emulador, de PlayStation portátil, este juego que se llama Dragon Ball, Dragon Ball Tenkaichi Tag Game, no, Tag Team, ese es el juego, y bueno vamos a iniciar, estos 3 últimos minutos y medio, a ver cargar partida, vamos a darle, porque estaba jugando hace rato, y llegué hasta a pelear con Krillin, algo así, este, no creo que va a empezar de cero, igual ya ni modo, de cualquier forma, déjenme que la acerque, de cualquier forma les decía, que pueden ir a nuestra página web, para justamente enterarse, cómo descargar este emulador, y cualquier tipo de juego, de PlayStation portátil, en este caso, yo veo que lo corre fluido, miren, los cuadros por segundo, están en 30, 31, o sea, sin ningún tipo de problema, y podemos correrlo, de manera normal, sí, me hizo empezar de cero otra vez, yo la verdad, nunca he jugado este juego, así que, espero que me entiendan, sí, nunca, nunca, a ver, creo que por acá hay que ir, después hay que ir acá, ahí está, ahora si acabemos esta pelea, ya terminamos ya, lo que es, estas pruebas de potencia, las media horas de prueba, ahí está, eso quería, ¿no? Ahora sí, perfecto, Uligarate, está bravo, Krilin, ¿por qué me haces esto, Krilin? Está con su ki y todo, bien, 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 vamos, 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 ¿por qué no va? Ahora sí, vamos, 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 chao, Krilin, vamos, matarlo una vez, para que acabemos, bien, listos señores, le ganamos a Krilin, y acabamos nuestras pruebas de potencia, vamos a ver si calentó más, oye, quedamos con ese punto de 46.7, ahora lo vamos a ver, ya no calentó más, ¿no? 41, 42 grados, 46.7, 8 fue el tope, el calentamiento más bárbaro que tuvo este dispositivo, y bueno, en el tema del drenaje de la batería, es bueno resaltar que en estos 31 minutos de prueba solo nos drenó 6%, eso, eso no está mal, eso no está mal, eso no está mal, son solo, no está, es solo 6% que drenó en 30 minutos de prueba, eso la verdad no está mal, no está mal, si hacemos una regla de 3 simple, obviamente 30% dividido 6% que drenó, son 500 minutos que drenaría el 100% de la batería, dividido 60, unas 8 horas y media de pantalla nos debería dar al menos este A53 5G, recuerden que está los 120 Hz de tasa de refresco activada, está el brillo al máximo, el GPS activado, o sea que con esos parámetros la verdad es que está bien lo que nos ha drenado en esta media hora, lo que sí preocupa sin duda alguna es el calentamiento que llegó hasta 46.8 grados Celsius, de hecho es el móvil que más ha calentado hasta el momento desde que tenemos nuestra cámara termográfica, entonces mucho ojo este Exynos 1200 es un hornito al parecer, bueno señores cualquier duda consulta o comentario, aquí abajito me la pueden dejar saber, mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo vídeo, chao. Chau.